Bienvenidos una vez más a Revista Turca, el lugar donde encontrarás las noticias más emocionantes sobre tus celebridades favoritas. En esta edición nos adentramos en el fascinante mundo de dos talentosos actores que han cautivado al público con su carisma y talento inigualables, Kerem Bursin y Ander Zell. Kerem Bursin, un actor versátil y carismático, ha logrado consolidarse como una figura destacada en la industria del entretenimiento. Con una trayectoria en ascenso que lo ha llevado a protagonizar diversas producciones televisivas y cinematográficas, no hay duda de que su impacto en la pantalla es innegable. Nacido el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía, Kerem siempre mostró una pasión por la actuación que lo llevó a estudiar en prestigiosas escuelas de teatro en Estados Unidos y Turquía. Por otro lado, Ander Zell ha demostrado ser una actriz talentosa y apasionada en cada uno de sus proyectos. Con una belleza deslumbrante y un carisma arrollador, ha conquistado el corazón de millones de espectadores en toda Turquía y más allá. Nacida el 24 de noviembre de 1993 en Bandirma, Turquía, Ander encontró su pasión por la actuación desde una edad temprana y ha sabido labrarse un camino sólido en la industria del entretenimiento. La química entre Kerem y Ander en pantalla es simplemente inigualable. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie, Sijainzi, en 2017, su complicidad traspasó la ficción y floreció una amistad sincera y profunda. Los espectadores no pueden evitar emocionarse con cada escena que comparten, ya que la conexión entre ambos es palpable y genuina. A lo largo de los años, Kerem y Ander han protagonizado juntos varios proyectos que han cautivado al público y les han valido el reconocimiento de la crítica. Desde Sijainzi hasta la exitosa serie Ask Laftan and Lamaz, la pareja ha demostrado una vez más su química y talento indiscutible en la pantalla. Fuera de las cámaras, la amistad entre Kerem y Ander ha seguido creciendo. Ambos comparten momentos juntos en eventos públicos, en redes sociales y en la vida cotidiana, lo que ha hecho que los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no dejen de circular. A pesar de los constantes señalamientos, ambos han negado cualquier tipo de romance y han afirmado que su relación es puramente de amistad y respeto mutuo. El cariño y apoyo de los fanáticos hacia Kerem y Ander no conocen límites. Sus seguidores los acompañan en cada proyecto, celebran sus éxitos y los respaldan en todo momento. La popularidad de la pareja de actores ha trascendido fronteras y su influencia en el mundo de la entretenimiento turco es innegable. Además de su talento actoral, Kerem y Ander también se destacan por su compromiso con distintas causas sociales y su participación en campañas benéficas. Ambos utilizan su plataforma y visibilidad para promover iniciativas solidarias y generar conciencia sobre diversas problemáticas sociales, lo que los convierte en verdaderos referentes dentro y fuera de la pantalla. En conclusión, Kerem Bursin y Ander Cels son mucho más que dos talentosos actores, son una dupla inseparable que ha conquistado a millones de espectadores con su magia en la pantalla y su amistad genuina fuera de ella. Su química, talento y compromiso con la sociedad los convierten en dos figuras imprescindibles en el mundo del entretenimiento turco. Gracias por acompañarnos en esta edición de Revista Turca. ¿Qué opinas de Kerem y Ander? Déjanos tus comentarios y no te pierdas la próxima edición llena de sorpresas y emociones. Y no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando del mejor contenido sobre tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.